Bueno, pues vamos a hablar de un tema, yo no sé si simpático o divertido, pero bueno, con Miguel Nogueras seguro que no es tan duro. Miguel, ¿cómo estás? ¿Quién nos han dudado? ¿El tema o yo? No te he tocado, eh, no sé, a ver, a ver, haz así. Espérate, espérate, besitas a la gente que nos está volviendo. Bueno, no, no, tiene ahí, tiene chiste. No, yo estoy duro. Venga, no, yo estoy duro. Yo no sé lo que vas tú a gimnasio o no vas tú a gimnasio. Mira, hoy somos el yin yeng yang, ¿has visto? Madre mía. Tú de negro y yo de blanco. El sábado no me decías esto, eh, cuando te conté el chiste y casi te caes de la cama. ¡Qué mala! Es broma, es broma, es broma. Ya no recuerdo nada, es broma, no recuerdo nada. Bueno, pues sí, un tema muy interesante. Atentos, eh, porque es muy importante, eh, la gente que está en casa. ¿Cómo detectar si su pareja, eh, empieza a no sentir lo mismo que sentía hasta ahora por usted, no? Exacto. ¿Cómo lo podemos detectar? Qué bien explicado esto, has hecho un espíritu tal, eh. Un espíritu. Un Carlos espíritu. Un espíritu. Que lo pillas todo enseguida. Besitos, Carlos, que disfrutes de tus vacaciones. Carlos espíritu. Pues sí, vamos a dar unas claves para tanto mujeres, hombres y viceversas, eh, sepan cuando tu pareja ha perdido la pasión por ti. ¿A ti te ha pasado alguna vez? He detectado que tu pareja ya no te quiere, le has visto algunos detallitos. No contestes ahora, déjalo. Después de la publicidad. Para después de la publicidad. Sí, yo tengo varios sálvames. Pues sí. Lo dejamos ahí. Pues vamos, señoras y señores, atentos, porque vamos a dar las claves para que ustedes sepan cuando tu marido o tu mujer ha dejado de amarte. ¿Empezamos por la primera? Vamos a ver. ¿Cuál es la primera? Pues vamos, cuando quieras, Víctor. ¡Mmm! Vamos a ver. Bueno, aquí estamos con las palabras tiernas. Esto tiene doble sentido, ojo. A ver. Para cuidar una pareja, tú sabes que siempre nos llamamos cariñito, palomita, amor mío, cilito. A mí eso no me gusta. Pues a mí sí. Eso es lo bonito de el ser amado, cuando tú sientes a pareja. Ojo, si al cabo de los tres o cuatro años te sigue llamando pollito, caramelito, amorcito... Algo pasa. Algo pasa. Remolimiento de conciencia. No. No. Puede ser dos cosas. Que se le ha olvidado tu nombre, que es lo más probable. A ver. ¿Cómo se te va a olvidar el nombre? Pues sí. Oye, hay mucha gente que pasa eso, que te sigue llamando corazoncito, cielo mío, a las amantes. ¿Cómo llamas tú a los amantes y a las amantes? A las amantes. Pero así, ¿verdad? Hielo, cariño, porque tienes tantas que claro, no lo tengo. ¿Tú te has equivocado alguna vez en el nombre? Sí. ¿Y qué ha pasado? Y sobre todo al principio, pues, torta que me lleve y dos días sin hacer la comida. ¡Ah, sí! Es horrible eso. Pero suele pasar. Pues sí, señores, cuando tu marido te llama esas cositas o tu novio, es todo precioso. Pero cuando ya te dice esas cosas y se lo ha olvidado, oye. ¿Y si cuando pasa de llamarte, cariño, a pasar a llamarte directamente, Rubén? ¿Qué pasa ahí? Claro, ahí es donde está, ahí es lo que estamos poniendo. Muy mal, como que ya no, déjame en paz, no me digas esas cosas. Ya se pierde esa magia. ¿Por qué? Si antes se tiraba dos horas hablando por teléfono, cuando erais novios y toda la preciosa cuelga, tú, no, tú. ¡Ay, tú, 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 tú! Y ahora de repente, bueno, cariño, que me voy. Pues, vale, vete. Claro, porque ya se ha acabado todo el... Pues, no. Hay que cuidar el amor como el primer día. Eso es una señal de que tu marido o tu mujer te está poniendo los cuernos o que se te ha olvidado el nombre. ¡Ojo! Los hombres también necesitamos esas palabritas, ¿eh? Porque a los hombres también nos gusta que nos llamen cariñito, cielo mío, cosita, huesito mío, cositas de esas. Huesito. 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 A mí me encanta cuando me dicen huesito porque estoy delgadito. Entonces, pues me gusta también que me digan huesito. ¿Cuál es la palabra que más te gusta que te diga? Cachito. ¿Cachito? Cachito. Ay, sí, porque hay una canción que es... Cachito, cachito mío, helado de fresa, que Dios me dio. Yo no sé por qué he hecho esta pregunta. Bueno, vamos a seguir con la siguiente cuestión. Vamos, vamos a seguir. Cuando quieras, Víctor, vamos a empezar. La crítica de la apariencia. Sí. ¿Qué te sugiere esta palabra? Por ejemplo, la crítica de la apariencia. Es decir, tú te miras al espejo, ¿verdad? Y te dice, si tu pareja te dice, oye, antes, decirlo, que estas son de un filósofo muy conocido. Todas estas frases que yo he puesto, que es del tal Miguel Noguera, de Alicante, es un filósofo muy conocido. Pero no he leído ningún libro de él. Cuando tú te miras al espejo y has engordado un poquito y no lo quieres reconocer, y tu pareja está al lado y te dice, no pasa nada, si a mí me encantan estos bollitos que te han salido, es que sigue enamorado de ti. ¿O es un hipócrita? No. Normalmente vamos a hacerlo bonito. Vale. Que está enamorado de ti. Ahora, cuando te dice bonita o bonito, tienes que ir al gimnasio. Bueno, eso ya no es, esto tal y cual, la ropa esta no te sienta bien. Oye, ya no te ama Rubén. ¿Por qué? No te ama, porque tiene otra al lado, otro al lado, que le está provocando unos movimientos así. Y no puedes ser sincero porque sabe que te agobia tener chichas y dice, antes de que tengas más, ve al gimnasio. No, porque tú ya te estás mirando al espejo y tú ya sabes si has engordado o si no has engordado, porque eso lo sabemos todos. Para que te lo diga nadie. Claro. Entonces, si tú dices, ay me ha salido un michelin aquí. Pues, lo normal, si tu marido está enamorado o tu pareja está enamorado, te dice, tranquila cariño, que eso, ahora verás como te lo quito. Y te lleva al dormitorio y en dos ojitas te lo ha quitado. Pues claro, ahí te vengo a decir, ahora si te dice, mira bonita, vete al gimnasio, o hazte una liposcultura o una lipos... Oye, oye bonito, que no me pagas tanto, ¿eh? Entonces hay que tener, esas son detecciones que hay que tenerlas, sobre todo las señoras, que tengan cuidado con esas cositas. Y a mí, yo me pongo... ¿Qué pasa? Que a los hombres porque salga a panza las señoras no le pueden decir... Exacto, si es lo que te estoy diciendo, lo que pasa es que lo hemos puesto a nivel, digamos, hetero, el típico, ¿no? Como estamos en Semana Santa, vamos a ir a lo que es el hombre y la mujer. Los ejemplos son siempre etéricos. Pero se puede, lo hemos dicho al principio, al hombre, a la mujer y a las viceversas. ¿Vale? Y a los ex y a las... No, digo, si tu mujer te dice, mira chico, que tienes una pancha que... Pues claro, puede ser que se esté enrollando, porque a lo mejor ella trabaja en un banco y se ha enrollado con el director de recursos humanos. Entonces, claro, para que no la despida, pues se enrolla con ella, ¿sabes? Entonces a ella le da igual y... O la película. Oye, que sí, Rubén, tú a mí me caso, que yo de estas cosas entiendo mucho. Bueno, vamos a por la tercera cuestión. Discutir los defectos de tu pareja en público. Eso sí que no se tiene que hacer, eso sí que no se tiene que hacer. ¿A que no? No. Mal, muy mal, como estamos viendo aquí. Si tu pareja se permite humillarte públicamente y reírse de tus errores, no esperes nada bueno de esa relación, ¿por qué no? No hay cosa más horrible que ir a casa de unos amigos, ¿verdad? Claro. Y que te digan, ¡ay, qué bueno está todo! ¡Qué envidia! Porque mi mujer o mi marido no cocina tan bien. Porque ella solamente sabe hacer huevos fritos. Eso es tener muy mala leche. ¿A que sí? Pues esas son las cosas que tienen que ustedes. Si tu marido te lo dice una vez, vale, pasa. Pero como te lo diga dos o tres veces... ¿Y qué hacemos entonces? ¡Puerta! ¡Puerta! Luego llegaremos a una conclusión, Rubén, pero no tienes que permitir esas cosas. Humillación ante todo, no, no, no. No, porque el artículo real de la Constitución Española, el artículo 14, dice que todos somos iguales ante la ley. Y no sé por qué digo esas cosas, pero bueno, es muy bonito. Y que no hay discriminación de nada. Por lo tanto, si la Constitución lo pone, ¿quién es tu marido o tu pareja para decirte lo contrario? No se humilla en público y todo. Se queda en casa ni por Facebook, ¿eh? Que últimamente hay unas humillaciones por Facebook que te pueden morir. Sí, las redes sociales son muy peligrosas, ¿eh? ¿A que sí? Están muy mal utilizadas. Claro. ¿A ti te han dicho eso alguna vez? Por suerte no. ¡Ay, Pepe! Bueno, tengo yo una cosa. Mira, hace dos sábados nos fuimos a cenar con una pareja. Y la tía empezó. Ay, porque mi marido... La tía no, la chica. La chica. Porque mi marido es muy bueno en todo lo que hace. Ustedes ya saben, ¿no? Y tal y cual. Mira, mira, yo no me puedo aguantar. Digo, oye, bonita, que nos conocemos, que tu marido no es tan bueno, ¿eh? Así que no vaya mintiendo. Porque hay veces que mienten ellas con tal de alabar a su marido y luego es todo lo contrario. Y más cuando has tenido experiencias en esas cosas. Hacemos un paréntesis. Pues sí. ¿Tú cómo sabes que su marido no estaba a la altura? La gente ya lo sabe, porque lo digo. ¡Oh, seguro! Porque tenemos un público muy listo. Rubén, parece mentira. Sí. Parece mentira los talco y no sois tan cerrados. ¿Y por qué ella exageraba? Pues porque quiere mantener la pasión y quiere darnos envidia a los que vamos ahí. Por eso te digo que no tienes que sacarlo. Vale. Quiere sacar virtudes y no defectos. Vale. Muy bien también, porque ella está enamorada de él. Claro. Pero él no está enamorado de ella. Porque cuando yo sé que no están buenos en esas cosas, es por algo. Vale, no la cargamos, ¿eh? Espero que la susodicha y el susodicho no estén viendo el programa, ¿eh? Pues seguro. Yo le envío disculpas porque no sé quiénes son, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con la siguiente cuestión para detectar si te ponen los cuernos o ya han perdido esa pasión. La siguiente es atención a lo que cuentas. ¡Ojo! A ver. Ahí está. Y sin embargo, si un hombre ve que realmente quiere contarte algo, o una mujer te quiere contar algo, y tú pasas, es decir, estás en un banquito y te dices, mira, pues me he roto una uña, como estamos viendo aquí en el ejemplo, le cuentas lo que le ha pasado con una amiga. Y tu marido te dice, ay cariño, qué pena, ¿no? Pues vete a consolarla, tómate un café con ella y la consuelas y tal. Está enamorado de ti. Pero con una uña. Pero si de repente tú le dices, mira, te tengo que contar una cosa que me ha contado la María, que se ha enrollado con el vecino del cuarto y tal, y tu marido, ¡para! No me cuentes nada. Te vas con tus amigas y se lo cuentas a ella. Oye, que yo antes te contaba todo. ¿Te gustaba que te contaba todo que era para llevarme luego a donde me tenías que llevar? ¿Al flex? Pues no. Ahora me escuchas. Y si no te escucha y dice qué pasa de ti, es porque no está enamorado de ti. Oye, puedes llegar un día de trabajo un poco cansado y si te dicen, es que se me ha roto la uña o yo que sé, cualquier chorra de estas. Es un drama para una mujer. Tú no sabes lo que es eso para una mujer. Rubén, en serio te lo estoy diciendo, te estoy mirando fijamente. Rubén, no. Aunque sea que tú estás afeitado y te has hecho un trajilón. Tu novia, o tu novio, o tu novie, o tu pareja, o tu compañero de piso, quien sea, tiene que decirte, ¡ay, qué pido! Aunque sea así como hemos dicho la otra pareja que ha fingido con eso, que te tiene que mimar. Y esas son las cosas que es estar enamorado. Si no te hace caso, no está enamorado ni enamorada de usted. Seguimos. La actitud hacia las lágrimas y los sentimientos de la mujer. La mujer o el hombre. Lo hemos dicho, ya lo hemos suplido. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Tú imagínate que para ti es un drama, a ti te han regalado, como está muriendo en el ejemplo, una tacita, que era de tu abuela, y de repente se te rompe. Claro, te da por llorar. O tus jarzoncillos de la suerte, en tu caso, que ya no te los puedes poner. Esos que te dan suerte de jovencito y tú los tienes guardados como oro en paño porque eran de tus primeras. Que se aguantan así de pie. Exacto. Y de repente se te rompe y te da por llorar porque ya te crees que no vas a tener suerte o no vas a poder tomar del té en la tacita de tu abuela. Y tu marido o tu pareja te dice, tranquilo, no pasa nada. Todo está en la mente. Te consuela. Está enamorado. Pasen los años que pasen. Eso es un punto muy grande, ¿eh? Si a ti tienes una taza de la abuela y se te cae, se te rompe y lloras y tu marido te dice, ay, tranquila, cariño, no te pasa, ahora vamos a liquidar y compramos 20.000. Pues nada, te quiere. Ahora, como te diga, nena, que una taza, que no sé qué, o unos jazoncillos. Pues no, es que no te quiere. Es que se quiere poner otros jazoncillos o quiere comprar más tazas y no te quiere. Y eso no es. Tenéis que estar ahí pendiente. De la taza. De la taza o de los jazoncillos. Pues sí, Rubén, yo me nervio todos con estas cosas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Otro de los puntos. Protección hacia tu pareja. ¿Vale? A ver. Imagínate, aquí estamos mirando. Te dice, oye, hay hombres modernos que ya no tienen que proteger ni a una mujer ni a una mujer, porque las mujeres son autosuficientes y también hay hombres muy débiles y que también las mujeres los protege, porque son de esa musculón. Así que les gusta. Oye, oye, oye. No, no, no. Que hay mujeres que no son musculinas. Así también les gusta proteger a su pareja, ¿eh? Exacto, porque yo conozco a una pareja que es un marido más femenino que ella, y, sin embargo, es hetero, ¿eh? Que no tiene nada que ver. Y, sin embargo, la que lleva los pantalones es ella, como se dice vulgarmente. Pero haces muy bien en corregirme, sí. Hombre, es que estás teniendo comentarios que esta semana, siendo 8M, te los tendríamos que censurar, ¿eh? Pues sí, pero es que para eso he escrito un libro y para eso soy filósofo y soy psicoanalista. Yo es que soy de todo y puedo decirle todo. No se lo tenemos en cuenta. Lo que pasa es que, mira, hace un momento estábamos hablando con Aitana y hay comentarios en los que no decimos, no se lo tenemos en cuenta, pero tendrían que morderse la lengua. Pero eso no es culpa nuestra de lo que lo decimos, o culpa de la gente que lo piensa, o a veces en el japa. Es de la educación, porque nosotros piensamos que la generación de ahora está muy actualizada, pero los que venimos de antes, aunque nos queremos actualizar, aún tenemos recordatorios de lo de antes, ¿sabes? Porque yo ya en los 30 no los cumplo. Entonces, aunque yo quiero cambiar las cosas y ser moderno, ¿sabes? Porque me hago mis tratamientos, envío láser así de botos y mis cositas así, pues claro, hay otras cosas que en la mente aún está retógrada. Entonces, no me tomen en cuenta esas cosas. Bueno, estamos hablando de la protección. Dice, este hombre me ha mirado. Y entonces, tu pareja te dice, oye, ¿qué es usted mirando? Por una parte, hay parejas que le gustan que miren a su pareja, porque es señal de que están bien. ¿Tú qué le dirías a tu pareja si ves que pasa alguien y que lo mira? Pues yo me mojearía. ¿Sí? ¿Por qué te tiene que mirar a ti y no a mí? Oye, si yo voy al gimnasio más que tú. O lo mira a los dos, no lo mira a ninguno, pero mirar solamente a uno. Eso es de muy mala leche cuando se ve que es mucha pareja. Yo pensaba que ibas a ser más caballero y decir, claro, porque es que, a ver, ir acompañando a una persona tan guapa, pues es normal que la miren. Claro, pero yo también, oye, ¿qué pasa? Yo me cuido, Rubén. Mira, aquí un 50-50 y marchen estos tipos de relaciones. Pues eso, que hay que proteger. Ya la mujer ya no necesita protección, como hemos dicho, porque la mujer es autosuficiente para protegerte. Ojo, no es lo mismo que te miren así en plan de deseo, en plan pecaminoso, a que te echen un piropo, que se está perdiendo lo de los piropos. Y eso no me gusta, Rubén. Yo tampoco, ¿ves? Ahí estoy contigo. ¿A que sí? A la mujer y a los hombres se les puede decir cualquiera de los piropos. Pero eso es bonito. Un día me pasó a mí, que le dije, ¡ay, ole tú, qué guapo! Porque yo, ¿sabes que yo le dije qué guapo? Y la novia se me queda. Oye, ¿quién es? Digo, oye, que es un piropo, igual que te lo decimos a ti, pues a los gays, te lo decimos a los chicos, y tienes un novio que es muy guapo, pues se lo digo y no pasa nada. Por eso no te tienes que poner así, ¡es que es denunciable! Es denunciable decir piropos. ¿Lo sabías? Sí, y yo estoy en contra de eso. Pues sí. Señores del gobierno, a cambiar esa ley. Porque no me gusta. La verdad, porque no le puedes decir a una persona que tú aprecias, joder, si te llama la atención, una persona que va por ahí y está bien vestida, está elegante, o un amigo o una amiga, dices, ¡coño, qué bueno estás hoy! ¿A que sí? Sin malas intenciones. Bueno, si surgen las intenciones, bien, porque todos lanzamos los sordagos por algo. Pero bueno. Bueno, vamos a seguir con otra cosa. Bueno, el coqueteo de tu pareja con los mensajes de texto. Es decir, los whatsapp. Tú imagínate, como estamos viendo aquí, ¡Hola, cariño! Que me he comprado una nencería nueva. Así. Y tu pareja te dice, ¡ay, estoy deseando que llegue esta noche para verte la puesta! Te ama. Te ama. Rubén. Te ama. Te lo digo sinceramente. Te ama. ¡Ahora! Como le digas eso y te conteste, ¡oh! ¡Ya estamos! Ya estamos gastándote el dinero de la tarjeta Visa. ¿Que para eso trabajo? ¿Para qué te compras? Es que no te ama. Se ha perdido la magia y el amor y eso no se puede consentir. Rubén, no se puede consentir, como decía Lázaro Montiel. ¡Oh! Me encanta. Así que muy atento a cuando le mandas fotos así sexys y tu marido pasa de ti, es porque está con otra. Fotos sexys no me gustan, pero si te dice que se ha comprado algo de nencería o algo para hacer una noche. Claro, pero no es lo mismo. Tú lo que tienes que hacer, ¿sabes qué es? ¿Qué? Comprarle algo y celebrarlo. Pues eso es lo que tienes que decir. Ahí está el amor. Me encantaría ser tu pareja, Rubén, porque sé que me llevarías en bandeja totalmente. Bueno... ¿Y tú no me llevarías en bandeja? Yo te llevaría en bandeja como te estoy llevando desde que te conozco. Porque tú sabes que tú para mí... Vale, vale. ¿Eh? Ni pasión de gavilanes. ¡Ay, me encanta! Que por cierto no tienen éxito. Es lo máximo vale. Bueno, conclusión para acabar este apartado. Si no obtienes protección y apoyo de tu pareja en situaciones difíciles, por ejemplo, si estás volviendo a casa sola de noche y te dice, pues oye, que voy a volver a casa, que estoy con las amigas pero se me va a hacer de noche. Ya cojo luego el autobús o el taxi. Y tu marido o tu pareja te dice, oye, pues muy bien. En vez de decirte, voy a por ti porque no quiero que te pase nada, no te quiere. No, eso tampoco me gusta. Y es posible. Eso no me gusta, no. Una cosa es que, ¿quieres que vaya a por ti por si no vienes cansado? No, porque te va a decir... No, cariño. Pero la gente tiene que ir con toda la seguridad del mundo por la calle sin miedo a que le pase nada. Eso de decir, voy a por ti porque me da miedo que haya gente por ahí que te pueda hacer algo, eso no me parece justo en una sociedad en la que vivimos. Uno puede volver de fiesta o de donde sea con toda libertad del mundo. Y si te llama tu pareja y te dice, no tardo ni, y tú dices, ¿quieres que vaya a por ti? Eso es romántico. No, voy a por ti para que no te pase nada. Eso no me gusta. Encanta Rubén. Eso no me gusta. Me has dejado flaseado. ¿De verdad que dirías eso por mí? Claro que sí. Hombre, yo te diría, ¿quieres que vaya y te recoja? ¿Y tú qué crees que te contestaría Rubén? Y un cuerno. No sé. Bueno, pues vale, dejémonos ahí un estúpido pelo. Y Rubén, como le hemos dicho a nuestra gente, muy pendiente de estos gifs que son los que hacen de tu pareja. Si no, ¿para qué quieres estar con una pareja que ya no te ama? ¿Por la tarjeta Visa? Pues no, te pones a hacer lo que sea, pero no dependas de nadie. Miguel, me ha gustado mucho esta sección. Porque sí que es verdad que hay pequeñas cosas que hacen detectar cuando el amor, cuando la esencia está empezando a desaparecer. Y es el momento de o parar o intentar trabajar otra vez la relación de las parejas. Es así, se vive una vez. Hay millones y millones de personas. Y que los cuernos no nos vamos a centrar en una sola. Y a que no nos sentan bien. Para luego ponerse el sombrero no va bien. Pues eso es todo. Rubén, hasta aquí. Bueno, Miguel. ¿Cómo te he dejado? ¿Cómo te he dejado? Uf, pensando yo. Ahora voy a estar toda la noche hasta que llegue Son Festa así. Mira, es más, me voy a poner otra vez la PP, que sabes que la tenemos la PP de Alacantia ITV, para ver otra vez el programa antes de que empiece Son Festa, que me toca luego otra vez. Claro, hoy tienes aquí tú el día completito. Y mientras me están maquillando me voy a ver otra vez las palabras esas que hemos dicho de protección. Hoy en el programa Son Festa tenemos invitadas especiales. Vienen desde Sant Joan, ¿verdad que sí? Sí, además. Pues aquí las bellezas. Son unas bellezas. Y más cosas. Y les tienes preparados también un par de... Un jueguecito de esos. Un jueguecito. Sí. Así que no se lo pierdan a partir de los 10 de la noche. Son Festa, ¿verdad? A ver, si lo dices así no sé cómo van a acabar. Pero sí, estarán con vosotros. Pues sí. Miguel, muchísimas gracias. Un placer. Como siempre. Nosotros nos vamos. Acabamos aquí la explanada de hoy. Yo continúo mañana con más temas. En breve está aquí nuestro compañero Andrés Stein con toda la información de nuestra comarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!